Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del peruano en tendencia, el jugador que está haciendo historia en nada más y nada menos que en la Champions League, que ha ganado a un equipo grande a nivel mundial, que digo grande, enorme, como lo es el Real Madrid. Tanto es su popularidad que los hinchas ya están pidiendo que sea convocado a la selección, como pasó de un blooper a jugar en el torneo más importante de Europa, la Champions League. ¿Ya lo viste en la miniatura? Y sí, te estoy hablando de Gustavo Dulanto. Mi nombre es Jordan y soy el peruano, y quedas hasta el final de este video que el día de hoy te voy a contar la historia de Gustavo Dulanto. Antes de empezar, te invito a que dejes tu like a este video, te suscribas y actives la campanita para que así sigas viendo contenido entretenido y 100% peruano. Y esperas, acuérdate que si eres peruano y no estás suscrito a este canal, simplemente no eres peruano, así que suscríbete pero ya. Ahora sí, sin nada más que decirte, comencemos. Vamos a resumirlo al toque. Gustavo Alfonso Dulanto Sanguinetti nació el 9 de mayo de 1995 en la capital del Perú, Lima. Y por si te lo preguntaba, su signo es Tauro. Tu al jugador del FC Sheriff Tiraspol de Moldavia, donde juega como defensa central y a veces se pone como capital del equipo amarillo. Su madre es Janina Sanguinetti y su padre es el ex futbolista Alfonso Dulanto, los dos de nacionalidad peruana. Su padre salió tres veces campeón como universitario y vistió la bicolor en eliminatorias y en dos copas américa. No hablaremos mucho de su padre porque en realidad a Gustavo no le gusta que piensen que se aprovecha por ser hijo de futbolista, lo merece todo. Él quiere escribir su propia historia. Dulanto inició su carrera como futbolista en el año 2000 en la Academia de Universitario de Deportes en Lima. En 2007 pasó a un equipo juvenil de la Universidad San Martín de Port y luego a la Academia de Fútbol Fram. En el año 2009 regresó a la Universidad de San Martín, donde se mantuvo hasta el 2011 cuando viajó a Argentina para jugar en las filiales de Rosario Central. Donde coincidió con Giovanni de Ocelso el campeón de América con Argentina en el año 2021. Ahí estuvo durante tres años disputando torneos juveniles de la AF. Es un defensor con gol ya que tiene muy buena pegada desde fuera y lo reconoce contando una anécdota muy peculiar de pequeño. Dice que cuando su padre jugaba en la San Martín entre el año 2004 y 2005, Gustavo tenía 9 años y acompañaba a su padre a los entrenamientos. El preparador de arqueros de esa época, César Chávez, lo retaba colocando camisetas en los vértices del arco para que él disparase. Si Gustavo los derribaba, él lo premiaba con una botella de gaseos. Yo me iba con seis botellas a mi casa contaba Dulán. En septiembre del 2014 regresó al Club Universitario de Deportes del Perú debido a sus buenas actuaciones en el torneo de promoción y reserva. Fue promovido al primer equipo de la U y bajo las órdenes del técnico Luis Fernando Suárez. Hizo su debut en Primera División el 1 de mayo de 2015 en la derrota 1 a 0 ante Unón Comercio en Moyo Bamba. El 2 de agosto anotó en el empate 1 contra 1 ante Real Garcilaso en el Estadio Monumental. En 2016 no sería tomado mucho en cuenta donde solo disputaría tres partidos y saliendo algunos en ellos en lista. Así fue ganador del torneo de apertura en 2016, siendo el primer título de su carrera. La temporada 2016 el equipo merengue se reforzó con nuevos jugadores, cosa que hizo que pierda el puesto y tenga que buscar un nuevo equipo con rapidez. Se fue a jugar a UTC entre el año 2016 y 2017, donde sus actuaciones serían bastante destacadas. Siendo el 2017 su mejor año, al finalizar la temporada se pensó que regresaría a la U, pero no fue así. Su siguiente equipo sería Real Garcilaso. Su decisión habría sido con el fin de jugar Copa Libertadores. Al menos tuve el honor de haber sido parte de uno de los mejores equipos de la historia de la Universidad Técnica de Cajamarca. 2018 fue una temporada bastante buena en su carrera. Hubo 39 partidos, fue ahí donde anotó 3 goles y su equipo clasificó a la fase previa de Libertadores 2019. Era muy bueno su rendimiento, pero poco conocido. Aunque fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca para la Copa América del 2015. Aquí es donde comete un error por el cual fue muy criticado. En el año 2019 participando en la segunda etapa de Libertadores en los duelos de eliminación directa ante el club deportivo La Guaira de Venezuela. El equipo cusqueño tenía prácticamente la clasificación en el bolsillo. Garcilaso había perdido en la ida 1 a 0, pero en el segundo partido los cusqueños ganaban por 2 a 0 que les daba la clasificación por gol de visitante. Pero en el minuto 93 del segundo tiempo, Dulanto cometió un blooper, resbalándose y dejando en un mano a mano al equipo contrario que el jugador José Balsa cambiaría por gol. Generando el descuento para el equipo venezolano y la clasificación por el valor de goles de visitante. Este hecho fue motivo de críticas y burlas en redes sociales. Él reconoció su error a través de las suyas diciendo lo siguiente. Luego de una mala racha de real carcelazo, teniendo una seguidilla de malos resultados, decidieron cambiar de director técnico. En ese tiempo, el chileno Ektartac para la llegada del peruano Juan Reynos. Lamentablemente Gustavo no tendría muchas oportunidades pudiendo jugar en solo 4 ocasiones. Esa caída le costó mucho, eh. Ey, ya vamos casi mitad del video y aún no te has suscrito. Es solo darle al botón rojo de ahí abajo y así me estarías apoyando un montón. Hazlo para traerte más videos entretenidos como es. Dale, ¿qué esperas? Soberbio. 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 Sin embargo, a mediados del 2019 se conocería su pase a un club portugués. El 7 de julio del 2019 sería anunciado junto a otro peruano, Iván Bulos, como el nuevo fichaje del club Boa Vista de Portugal. Esta sería su primera incursión en el exterior como jugador profesional. Fue presentado con la camiseta número 13, destacándose por su alta estatura y su juventud. En la temporada 2021 jugó un total de 11 partidos, marcando dos goles y recibiendo una tarjeta roja, generando buenos comentarios por la agresividad de su marca. No fue muy tomado en cuenta por su entrenador y le costó adaptarse mucho al equipo. Su primer gol fue ante el Tondela por la Liga de Portugal y el segundo fue ante el ex equipo de André Carrillo, Benfica, en la dura derrota 1 a por 3 en el Estadio Daluz. Con la llegada del nuevo inversor al Boa Vista llegaron 25 nuevos jugadores y le informaron que ya no querían contar con él a pesar de que su contrato acababa a mediados del 2021. Y ni siquiera haber marcado un gol en la presentación del equipo le sirvió para quedarse en el club portugués. Con rumores de que regresaría a Universitario de Deportes, Gustavo Blanco regresó al Perú en plena pandemia, pero ahí le llegó una propuesta. Desde la lejana Moldavia le llegaría una propuesta precisamente del FC Sheriff Tirapol. Sí, Moldavia, un país que ni tú ni yo conocíamos a no ser por el sheriff, un país que ni sabíamos que quedaba en Europa. Lo bueno... Hablando un poco más del sheriff, a nivel nacional no sería un equipo que estaría tan mal, ya que acumula 19 títulos locales, siendo el más campeón de la historia de Moldavia. Se hizo rápido un espacio entre los titulares del equipo y consiguió el título de la temporada 2020-2021, y siendo el único futbolista peruano en ganar un título europeo en aquella temporada, ganándose un cupo para la pre-pre-pre-champions. Es decir, que tenía que disputar tres partidos para poder llegar a la fase de grupos de la Champions League. En el camino tuvo que enfrentarse a duros rivales, logrando salir airoso con mucho esfuerzo. Tulanto superó las fases previas de la Champions League, logrando una clasificación histórica para el club de la Liga de Moldavia. Bueno, lo demás de la historia creo que ya lo conocen. El equipo de Tulanto comparte grupo con el Shakhtar Donetsk, Inter de Milán y nada más y nada menos que el Real Madrid. Siendo el Shakhtar un rival más accesible, pero de verdad, al Sheriff le llegó. Así, simplemente les llegó, porque se revelaron ante el Real Madrid ganándole 2-1 un triunfo histórico ante los merengues para variar de costa. En el mismo Santiago Bernabéu, alimentando la famosa frase que en el fútbol 11 vs 11 todo puede pasar. ¿Que el buen momento del Sheriff pasará? Sí, seguro, pero ellos serán los encargados de dejar con la boca abierta a todo el mundo. A pesar de cómo queda el Sheriff en esta copa, ellos ya escribieron su propia historia y Gustavo Tulanto es parte de ella. Hemos visto la historia de un jugador que tiene un gran rendimiento, que pasó de las burlas y a las críticas a jugar en la mismísima Champions League. Un claro ejemplo de esfuerzo y superación, siendo ejemplo de muchos jóvenes de hoy en día. Ya queda en las manos de Gareca si lo convoco o no. ¿Tú qué opinas? Dele ojo en los comentarios. Antes de irme, te invito a que dejes tu like, te suscribas y actives la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Acuérdate que si eres peruano y no estás suscrito a este canal, simplemente no eres peruano, pues hermano. También te dejo en mis redes sociales, que solo son dos, mi Instagram y nuestra página de Facebook. Así que, yo soy el peruano, te me cuidas y espero verte en otra ocasión. ¡Para Perú la concha de su madre! ¡Adiós!